Páginas del Bicentenario La Biblioteca Mexiquense del Bicentenario Ha publicado el libro Breve Historia Ilustrada del Estado de México Escrito por María Teresa Jarquín y Carlos Errejón Con la colaboración de Javier Guzmán La crónica inicia en la historia prehispánica A partir del periodo preclásico Ubicado 1200 años antes de nuestra era Continúa con la nueva España El México independiente La revolución mexicana Y se resuelven los cambios sociales del siglo XX Considerando su influencia y transfiguración En el umbral del siglo XXI Magníficamente ilustrado El lector viaja gozando el tiempo mexiquense Para descubrir y también para recordar La grandeza intelectual Política y artística del Estado de México Una entidad que siempre ha mostrado Su influencia en la historia patria El libro está a la venta En el Instituto Mexiquense de Cultura Y también para su consulta En la red de bibliotecas públicas En los 125 municipios mexiquenses Páginas del Bicentenario Carlos Enrique Guzmán La creación, la rehabilitación Y la modernización de la obra pública Es un capítulo fundamental En el programa mexiquense Para la conmemoración del Bicentenario Porque facilita mejorar la economía Y la calidad de vida Le invito a este reportaje Que Páginas del Bicentenario Preparó para usted En el municipio de Otumba Acerca de la rehabilitación De la Plaza Cívica Pueblos con Encanto del Bicentenario Ubicado al nororiente Del Estado de México Y colindante con el Estado de Tlaxcala El municipio de Otumba Y su nueva imagen Como parte de las celebraciones Por el Bicentenario De la independencia de nuestro país El gobierno del Estado de México Remodeló la Plaza de la Constitución En Otumba El municipio número 14 Integrado al programa Pueblos con Encanto del Bicentenario Se trató de una ardua labor En el cambio de fachadas de edificios La remodelación de la explanada Y restauración de monumentos históricos Con estas obras Se busca dar una imagen turística A este municipio Cuyo valor histórico Se remonta a las batallas libradas Entre fuerzas militares Del conquistador Hernán Cortés Con los mexicas Y otras culturas prehispánicas Durante el periodo de la conquista De manera que con estas acciones Se amplió la gama de servicios turísticos Que se pueden ofrecer a los visitantes Que llegan a la zona arqueológica De Teotihuacán Y que pueden encontrar en Otumba Un lugar atractivo Las obras realizadas en este lugar Incluyeron la remodelación Del jardín principal La construcción de un kiosco Y la oportunidad de mejorar La imagen urbana De comercios y edificios públicos En páginas del Bicentenario Rebeca Morales 200 años de libertad Son la herencia colectiva Que nos han obsequiado Las heroínas Y los protagonistas De la independencia de México La invito a recordar A don Juan Álvarez Uno de los insurgentes Que nació en el siglo XVIII En la Intendencia de México Nombre anterior A nuestro actual Estado de México Juan Álvarez nació El 27 de enero De 1790 En Atoyac Heredero de una fortuna singular Otorgada por su familia De Hacendados Sin embargo Desde joven Se involucró En la independencia de México Y con ese propósito Se unió al ejército De José María Morelos En el año 1810 Destacó por su valentía Y capacidad En los combates Contra soldados españoles Y también luchó Contra las invasiones Francesa Y estadounidense Posteriormente En el año 1849 Apoyó la creación Del estado de Guerrero Y fue gobernador Constitucional Proclamó El plan de Ayala La ley Juárez Y contribuyó A fortalecer La independencia De México Sus restos Están en la rotonda De los hombres ilustres En la ciudad de México Páginas del Bicentenario Carlos Enrique Guzmán El programa mexiquense Para la conmemoración Del Bicentenario De la independencia Incluye acciones importantes Para el fomento A la creación De escultura monumental En este panorama A través de una convocatoria Pública Se ha organizado El concurso De la escultura Conmemorativa Del Bicentenario Le invito A esta entrevista Sobre el concurso De la escultura El emplazamiento Que está previsto Para este elemento En principio Es donde actualmente Se ubica la puerta En la capital De la ciudad de México Es el remate visual De la importante Vialidad que representa El paseo de Toyocan Posteriormente Este elemento Se reproducirá También en gran magnitud En dos espacios Aún por definir En el Valle de México En la parte norte Y en la parte oriente La intención Es que este elemento Sirva como un Identificador Un elemento De identidad Y de vinculación Para todos los mexiquenses Y se seleccionaron Cinco trabajos Que son los finalistas Estos cinco grupos Que presentaron O que obtuvieron Este premio Este reconocimiento Están elaborando En este momento Un anteproyecto formal Para competir entre ellos Y definir finalmente A través también De deliberación Muy profesional Del jurado Que está integrado Para este propósito Para seleccionar El diseño Que será el ganador Y que será anunciado El próximo día 2 de marzo Y bien Llegamos así al final Del resumen informativo De esta semana Me despido Soy Marcela Gutiérrez Quintana Muchas gracias Por su compañía Te espero Con mucho gusto El próximo viernes En una edición más De Páginas del Bicentenario Y recuerde Con la fuerza De nuestra historia Construimos Nuestro futuro Páginas del Bicentenario 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 Páginas del Bicentenario